El cantautor británico George Michael, dos veces ganador del Grammy y quien ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, será recordado por sus emblemáticas interpretaciones, entre ellas Carole's Whisper. Considerado un ícono del pop, el cantante falleció el pasado 25 de diciembre en su casa de Londres a los 53 años de edad. George Michael dejó inconcluso un trabajo discográfico que preparaba y en el que colaboraría Naughty Boy, álbum que se tenía planeado dar a conocer en 2017. Giorgius Kiriakus Panayotlu nació el 25 de junio de 1963 en Londres, Inglaterra. Durante su adolescencia se trasladó junto con su familia a Radbeth. Ahí asistió a la Bush Middle School, donde conoció a Andrew Bridgely, con quien compartió su afinidad por la música y juntos en 1981 formaron el dúo WAM. El primer álbum llamado Fantástico apareció en 1983 en el Reino Unido y fue un suceso al producir una serie de sencillos en el Top 10, incluyendo el primer corte de ese disco, WAM Rap, Enjoy What You Do y Club Tropicana. Su segundo disco, Make It Big, fue el avance que el dueto tuvo para ser reconocido a nivel internacional, sacando el número uno en las listas de éxitos en Estados Unidos con Wave Me Up Before You Go Go. Para 1985 comenzaron los insistentes rumores de una separación del dueto. El que se decía George era el alma y el cerebro, mientras que Bridgely estaba simplemente para acompañar en las fotos. A finales de ese año, WAM presentaba lo que sería su álbum de despedida, Music from the Age of Heaven. El álbum se convirtió en éxito. En 1986 la separación definitiva del dúo se produjo oficialmente. Tras la desintegración de WAM, George Michael comenzó su carrera en solitario misma que también estuvo marcada por el éxito, posicionándolo como uno de los grandes compositores en la década de los 80. Con información de Susana Cerezo, Notimex.